hola qué tal mi gente bienvenido a otro vídeo reptiles sencillos y hoy estamos buscando cicluras o bueno del género ciclura como ven ahí o son iguanas de croca de cuba estoy en cubano en realidad estoy en una isla de la que están pegado a la grande de puerto rico entonces como ven el clima aquí es totalmente diferente a lo que tú esperas de una isla tropical parece mayormente como que semidesiértica de hecho en esta región estamos cerca de lo que se llama el del bosque seco de guánica y esta región es conocida por eso porque en muchos lugares una isla tropical tú vas para puerto rico tú te esperas por los trópicos así la playa bueno es la playa la vamos a ver pronto pero vas a esperarte la playa vas a esperarte como que mamá la vegetación como puedo demostrarle en otros vídeos por ejemplo el sistema de caballuela que puedo poner una foto o un vídeo por aquí y esto es completamente inesperado verdad pues porque estamos aquí ahora mismo yo estoy con un Dave Kaufman que es un youtuber que hace vídeos también de reptiles si quieren ver el enlace voy a salir en algunos vídeos incluyendo este que estamos filmando en el día de hoy que lo puedo poner en la descripción abajo y miran una nollis con una nollis común estaba comiendo algo pero quería demostrarle esta isla a ustedes también para que estuvieran parte de la experiencia reptiliana no para que vean que puerto rico pues no sólo volpaitos ni boas también existen otras especies de lagartos aunque estoy seguro que ustedes si han visto fotos de puerto rico o algún tipo de noticia que sea relacionada a los reptiles en puerto rico pues saben que la mayoría de los de los reptiles que se conocen en puerto rico son los lagartos prácticamente porque pues son una especie invasora también estos son no sé si se pueden considerar una especie invasora porque solamente se encuentran en esta isla en la cual yo estoy no se puede encontrar en ninguna otra parte de la isla de puerto rico en esta región si vamos a ver seguimos ah mira ahí hablando de de jerry de roma ahí está Dave aquí tenemos el que estaba hablando Dave Kaufman ahí canal de youtube yo voy a poner un en la descripción va a estar el enlace pero nada si si yo entiendo español si seguimos por aquí estamos bajando a la montaña de la isla y tiene un relieve impresionante no sé si ven por ahí los cactus diferentes especies de plantas que el cual yo no reconozco en el dominio honestamente y ya mismo vamos a ver vamos a llegar a una sección donde están una gran cantidad de cinturas y esta isla está secluida está totalmente rodeada de aulas bueno obviamente si se llama una isla no pero no está conectada a la isla general mira no sé si se ve allá al instante la iguana que está empezando a subir la isla de roca y porque si estas iguanas son de cuba porque están en puerto rico que a esto que está en esta sección había ante un zoológico que pasó que a consecuencia de una administración y otras pues me imagino problemas burocráticos decidieron liberar todos los animales en la isla el cual pues lamentablemente pues muchas de las especies se murieron ahora las únicas especies que quedaron fueron las iguanas había monos habían diferentes otras especies que estaban en el zoológico que estaba aquí ese machito estaba ahí basque me voy a estar explicando habían habían liberado un montón de especies de animales y la única que pudieron sobrevivir fueron las iguanas obviamente por las condiciones las otras pues se decayeron de hecho a ver si ahorita el sol está muy alto pero van a ver que hay algunas especies también de turkey vultures que son no sé cómo se llaman en español son una especie de aves carruñeras que también se ven volando de cada rato no me imagino esperando sus presas algo intrigante es que vemos estamos aquí en la vegetación la naturaleza y aquí estamos los están los edificios y la mayoría de las iguanas de hecho están para los edificios la más la más desarrolladita la más que están rellenita como ven hay un montón de caca de iguana miren esto esto es una caca de iguana y es completamente vegetación no hay ningún tipo de insecto no hay ningún tipo de mata de bueno no hay evidencia que sea insecto ni de ninguna materia de animales simplemente todo es vegetación no entonces todo eso está lleno de caca de iguana y me imagino que le encantan estos runway porque está estos caminitos me encantan a ella y una de las razones por la cual le encantan es porque cuando el sol le está dando directamente al concreto pues se ponen caliente se le hace mucho más fácil para estar basqueando ellos no aquí justamente una y hay otras que está por atrás también y no te creas esta es buena estas especies de igual son bastante inteligentes ahorita vamos a ver cómo vamos a estar pegándonos alguna y ya van a estar sin moverse sin ningún problema ahí hay un machote mira de ese macho vamos para allá molestarlo este machito bueno machote en todo caso y otro más grande aún allá se están mirando de hecho esto cuando son machos las hembras son un poquito más mira mira las hembras pues se van a correr los machos como tenemos este aquí pues se va a preparar obviamente pero no se va corriendo tan rápido ¿verdad? hay otros machitos acá que está que está ahí en el agua voy a ponerme la mascarilla que ven personas por ahí así como ves esto es un machito que está ahí aprovechándose del agua que está liberando el aire acondicionado que están bastante acostumbrados a completamente acostumbrados a las personas obviamente esta isla está llena mayormente de científicos e investigadores que se pasan estudiando haciendo investigaciones en el océano y el mar esto es un biproducto de la era de la que había pasado ¿no? machito ya no me dejó acercarme mucho pero como ves mira todos están peleando allí pero sí estas son unas especies de cyclora que son una de las especies de lagartos más inteligentes que existen muchas personas pues las quieren tener como mascotas no son recomendadas porque esto es lagarto como ven este y esto es una hembrita entiendo yo se le está armando al otro ¿verdad? se está haciendo como una un display de dominancia yo soy más dominante imagínate tenerlo un animal del tamaño de pues obviamente un lagarto pero con la testosterona casi de un humano pues eso no es una buena combinación ya me puedo bajar la mascarilla eso no es una buena combinación ya porque pues son demasiado territoriales entonces cuando se acostumbran a ustedes demasiado lo que tienden a hacer mira le está estirando la pata ahí completamente esta otra hembrita es cuando se acostumbra a ustedes completamente te va a mirar como otro lagarto tú vas a hacer un lagarto más grande el cual puede llegar el punto donde te va a empezar como a intentar de si tú le enseñas cualquier rasgo de dominante ellos van a intentar de hacer lo mismo van a alzarse alzarse o sea haciendo push up la cabecita le va a estar brincando a ver si yo creo entiendo que capturé un vídeo de eso de como la cabeza le brinca y eso es como que diciendo como que mira que estamos estoy aquí estoy aquí mira estoy presente y te va a ver literalmente como otra otro lagarto y puede llegar el punto que te va a atacar porque las peleas de estos lagartos no no es nada no es nada fácil no a veces tú ves lo un macho que intenta se cuadra con otro macho pero cuando ves el tamaño real puede arrancar a correr porque sabe que el otro macho lo va a atacar completamente y no lo va a tener ningún tipo de piedra no pero si mira hay muchas aquí hay una aquí hay otra ahí en la placa de metal aquí hay otra entonces ahorita habíamos pasado por aquí había una chiquitita a ver si se encuentra se deja ver más probable cuando medio se escondió me gustaría ver si la podemos capturar para que la vean de cerca mira esa es otra una hembrita ahí tranquilita no es tan chiquita pero chiquita y mira la coloración no sé si pueden apreciar eso muy bonita parecen dinosaurios unos animales prehistóricos aquí conviviendo con nosotros y de hecho como muchas personas dicen esta isla es de ella nosotros simplemente estamos visitando mire estoy caminando aquí voy a pasar por aquí si ninguna de las bueno se va a mover un poquito un machito se marchó un poco pero para que vean son bastante tolerantes a la presencia humana mira acá abajo hay un macho muchísimo más grande a ver si lo encontramos a ver si podemos capturar acá hay un macho muchísimo más grande pero si quería enseñarles hacer un vídeo sobre algunas de las cosas que tenemos acá en puerto rico mi gente recuerden darle like suscribirse comenten si quieren ver más contenido de que no se aportan obviamente voy a seguir haciendo vídeos de bolt python con kenny hoy no está conmigo porque este trip tiene sus cosas que hacer y no pudo venir pero para que sepan yo planeo hacer más contenido así de las diferentes especies que hay en puerto rico y potencialmente si llegamos a que nos bendicen y podemos seguir para adelante pues empezar leyendo las diferentes partes de estados unidos que dios mediante si se puede vamos a hacerlo otro machito aquí más entonces tú te das de cuenta la diferencia entre un macho y una hembra y obviamente por el tamaño aparte del tamaño la cara o sea la cara macho o sea como que más robusto que la hembra mucho más robusto y el piquito ese que está en la cola no sé también se puede ver el piquito en la cola no se asustó un poco ahí se va otro machito y aquel machito que está pues ahí en su plaquita de metal pero nada mi gente eso va a ser prácticamente todo para el estilo sencillo por hoy espero que tenga un excelente día y se les quieren mucho cuídense mucho, a ver vamos a coger el dedo por favor no, coge el dedo no, coge el dedo, cabrón ahí va qué tal de no ¿como? ¿Puedo hacer un amigo ahí David? ¿Puedo hacer un amigo de ahí David? ¿Puedo hacer un amigo de ahí David? un poco, sí ¿Vale? ¿Quieres captar un amigo? Sí, básicamente yo soy un amigo ¿Vale? Fuimos un amigo y un amigo ¿Vale? Puedo estar en un disco You're totalmente en un disco Ya, básicamente Ya, you're a Disney Princess I'm a Disney Princess Ya, you're a Disney Princess Let's see if we can get you flowers.